Me amarré en el corazón Y mi boca tiembló, pero no dije nada Al mirar que me metí alejadas Suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me amarré de valor y me amarré de corazón Para que te alejaras Y me amarré de corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detener Supegar que te pegaras Yo le dije que me marcharas Y me amarré de corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detener Suplicar que te quedaras Yo le dije que te marcharas Al mirar que me metí alejadas Suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me amarré de valor Y me amarré de corazón Para que te alejaras Para que te alejaras Corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detener Suplicar que te quedaras Yo le dije que te marcharas Yo le dije que te marcharas Yo le dije que te marcharas Yo le dije que te marcharas